Hola amigos de Lima News, estamos en el Teatro de Lucía y acabamos de ver Años Luz, escrita por Federico Abril y dirigida por Ernesto Garraza. Vive teatro, vive cultura. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es un Año Luz, aparte de una medida de longitud, para la metáfora de esto? De hecho, el texto no lo define, así que creo que cada uno tiene su propia idea de qué es Años Luz en el contexto de la obra. Para mí, de alguna manera, es la metáfora de la distancia que puede haber entre estos personajes. Que viven en su soledad y que se van encontrando en este universo que planteamos sobre el escenario. Y que tienen estos pequeños momentos de contacto, en el que hay estas pequeñas explosiones, que vienen a ser como pequeños descubrimientos que hay entre ellos. Que los ayudan en este viaje personal que cada uno está haciendo. Años Luz es eso, es la distancia que hay entre ellos, pero que luego desaparece por un momento, pero que luego vuelve a aparecer. Porque pasa eso, son encuentros y desencuentros la obra. No es una obra donde los personajes terminen acompañándose realmente, simplemente son pequeños momentos. Los personajes tenían movimientos como si fueran cuerpos celestes dentro de un universo que, como tú dijiste, se chocaran y cambiaran momentáneamente de trayectoria, pero igual acabarán siendo todos parte de un concierto más grande. Mira, qué interesante, porque de hecho sí, sí lo hemos planteado. No con la intención de que realmente se entienda, pero qué bacán que lo hayas entendido. Porque sí hay dentro del espacio un recorrido que cada uno tiene marcado. Y hay una lógica que marca las salidas y las entradas y que se resume en la idea de que los personajes siempre llegan, se encuentran y luego cada uno sigue su trayectoria. Como si tuvieran una órbita, ¿no? Y están orbitando realmente en el espacio escénico. Hablando del tema del espacio escénico, ¿qué retos te ha traído el hecho de que ahora sea una cámara más pequeña en comparación a la primera temporada, que era mucho más grande? Ha traído complicaciones, pero esas complicaciones han traído también, creo yo, nos han planteado o han resultado en cuestiones que han sido beneficiosas para contar la historia. Evidentemente, el espacio grande que teníamos en la primera temporada, nos ayudaba a generar una atmósfera donde la soledad de los personajes se sentía mucho más. Y los recorridos de los que acabamos de hablar eran mucho más largos. Entonces, estas órbitas eran como más pausadas, le daba cierta cadencia a la obra. Eso ahora era imposible hacerlo, pero el espacio nos ha obligado a intercalar las escenas. O fue gracias al espacio que planteamos la posibilidad de intercalarlas, cosa que no pasaba antes. Y yo creo que eso sí ha beneficiado mucho la manera en la que contamos la historia y genera la posibilidad de tener esas escenas paralelas. Y entonces nosotros vemos a estos personajes que están en una situación concreta, porque la obra siempre tiene escenas de a dos, y vemos atrás o adelante, dependiendo del caso, al que se ha quedado o viene en la escena siguiente o que se ha quedado de la anterior en soledad. En un momento que no existía antes, porque no existe en el texto y que hemos creado en escena, que es ¿qué le pasa a ese personaje cuando está solo? Entonces tenemos a Luisa, no sé, pintándose los labios, preparándose para la siguiente escena, o el otro personaje que en la escena del baño duda si llamara a su esposa o no antes. Cuestiones que hemos creado en el espacio para generar una narrativa que además, en tercera instancia, genera que la obra no se detenga nunca, ¿no? O sea, no hay una pausa entre una escena y otra. Entonces, si bien hay un ritmo pausado, no para, ¿no? Entonces es una cosa como una máquina bien engrasada, digamos, ¿no? Fui ayer al doctor y tenemos que hablar. No son buenas noticias. Hola, Federico, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es acaso un año luz o es acaso años luz una elegía a la soledad? Sí, no, creo que más que la soledad es lo que genera el individualismo ahora, ¿no? Que a veces es soledad, a veces es introspección. ¿Y elismo quizás? Sí, claro. Creo que es una oda a la cultura del yo. A esta cosa de cómo nos conectamos con nosotros mismos o cómo pensamos de nosotros mismos. Y creo que es una forma como... Casi que la veo, porque lo he visto varias veces. Y siempre pienso que es una obra sobre descubrir en el otro, en las personas que nos rodean, quién eres tú, en vez de simplemente pensar en lo que yo soy, ¿no? Es una cosa más o menos por ahí. Y dime, ¿cómo se originó todo? ¿Acaso tú también tuviste estos problemas, digamos, de barreras idiomáticas para comunicarte con otro? No, pero sí tuve una barrera de escritura que no me podía... Tenía un bloqueo de escritor que me duró un bastante tiempo, casi un año, y no podía saber... O sea, lo primero que te dicen cuando tienes un bloqueo de escritor, que suena inclusive raro, pero es una época en donde simplemente yo trabajaba pedido y no escribía nada para mí. Entonces dije, ya, un día tengo que dedicarme a hacer algo para mí, pero lo primero que te dicen es, escribe lo que tú quieres decir. Entonces fue un proceso como de encontrar lo que yo quería decir al respecto de cómo yo me sentía. Y hay la primera escena, que es como un monólogo, que hay una cosa muy moderna que hacen. Como testimonial, más o menos. Sí, como parece un testimonial, una cosa rara. Y todos los actores se lo saben. Entonces se hace un sorteo y de pronto un actor sale y hace un monólogo, que es el punto de partida de la obra. Fue lo primero que escribí sobre la obra. Y de ahí nació toda la idea de estos siete personajes que se encuentran y a través de esos encuentros comienzan a redescubrir cosas de sí mismos y de su postura ante la vida, ante la familia, ante la muerte, ¿no? Y tantas cosas que se hablan de la obra. ¿Qué otra cosa estás buscando? ¿Qué otra cosa sientes que ha crecido en la obra? Yo creo que ha crecido un montón el vínculo de todos. Creo que es un elenco increíble. Y siempre que venimos a trabajar es extraordinario. O sea, son grandes actores. Y creo que el vínculo de ellos ha crecido un montón y eso me alegra. Y se nota cada vez más en escena. Y creo que también ha mejorado un montón el hecho de tenerlos más cerca porque están en el Centro Cultural de la Universidad de Limón. Es un teatro muy grande. Y para eso la propuesta es minimalista. Entonces creo que también eso se ha intensificado. Creo que es un viaje muy intenso ahora. Y también es... O sea, a mí me encanta la obra. Creo que soy parte de la obra. Entonces no puedo decirte ¡Wow! ¡Qué increíble! Porque suena muy egocéntrico. Pero me parece que ahora es un viaje muy rico mirar una obra como esta en un espacio como es el Teatro Lucía. El viaje que hace la botellita, ¿no? Porque ese es el símbolo que más me agradó de toda la obra. Es que hay... Cuando... Creo que lo que nos ha permitido esta versión es que se puedan ver esos detalles que en un espacio tan grande no nos permite verlo, ¿no? Igual... Espera un momento. No, no te muevas. No te muevas. Quédate ahí. Vete. La foto es... Es increíble. Necesito que te vayas. Es increíble. Es una gran foto. Es la mejor foto que he tomado en todo mi viaje. ¿Por qué estás molesta? ¿Por qué estás molesta? Estoy bien. Anda, te necesito estar sola. Perdón, no, no. Amigos de Lima News, los invito a que vengan a ver Años Luz, una obra escrita por Federico Abril. Estamos en el Teatro de Lucía los martes y miércoles a las 8 de la noche. Es una corta temporada, solamente quedan cinco semanas hasta el 3 de julio. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!